Te adoré desde que te vi, mi alma te entregué y por ti soy feliz. Oye mi cantor, mi corazón llama al tuyo, déjame decirte que eres tú mi amor, mi objeción, mi ilusión, déjame decir que yo por ti dejé mi orgullo. Te quiero alejando con todo mi amor, ya por ti mi cielo es de amor, ya por ti llevo en mi alma un cantor. Oye mi cantor, mi corazón llama al tuyo, déjame decirte que eres tú mi amor, mi objeción, mi ilusión, déjame decir que yo por ti dejé mi orgullo. Te quiero alejando con todo mi amor.